Mirá, esto es eso, así Más para abajo, bufón Por favor, pero no puede ser que estemos perdiendo en los primeros 5 metros ¿Tiene una explosión o qué? Compramos heladera vieja, motores viejos, compramos Me borró, boludo, me borró la cara Estamos en un lavadero de un lava rap, ¿no? Sí ¿Vos tiene una bolsa llena de billetes de 50 dólares? Tipo, si eran de uno o de dos, bufón Pero de 50 dólares, boludo Acá ven dentro ¿A eso respeto te pregunta? Sí, 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 la verdad que... ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Handes up! ¡Dropa el arma! ¡Dropa tu arma! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡La mira se rendió, la mira se rendió! ¡Va, va, va, va! No le di, boludo No le di, pero ni cerca al tiro No le di, se salió todo el chocolate, gordo No seas hijo de puta ¡Oh, gordo, hijo de puta! Me cagué todo, boludo No me lo esperaba ¡Me mataron! ¡Mirá! ¡Serás! ¡Sí, serás! ¡Me mataron a mí! ¡Pero todo! ¡Te dije que hubo dos AC-4 ahí, carajo! ¡Te dije! ¡Mirá lo que hiciste! ¡Mirá lo que hiciste! ¿Eh? ¿Estás orgulloso de esto? ¡Jajaja! ¡Se va a la esquina! ¡Jajaja! Hay cosas que pueden pasar en un allanamiento Un buen, ¿no? ¡Jajaja! ¡La mierda! ¿Qué pasa, la concha de tu madre? ¡La concha de tu madre! ¡Jajaja! ¡Señora! Tiene un poquito de pan, doñita ¡Uff! A ver si te gusta esta, la concha de tu madre ¡Pudo ver eso! ¡Pudo ver eso! ¡Fuck your name! ¡Ya murió! ¡Jajaja! ¡A la mierda! Escuchame una cosa, gordo Yo voy a tirar una flasher por arriba Y vas a abrir la puerta de un acopetazo ¿Si? Va, uno, dos, pará ¡Tres! ¡Para, para, para, para! ¡Jajaja! Agarra tu main, tu arma main ¡Qué sacada! Agarra un arma, en serio, que mata gente, boludo ¡Este naranja! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde están, boludo? Pero estamos del otro lado del edificio ¿Este es un malo? ¡Este es un malo! ¡Jajaja! 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 ¿Te estereos de una manera,ถu? Si, si, si... ¡Sie dez nothings! ¡Sie dez nothings! ¡Sie dez nothings! ¡Sie dez 모�ada! ¡Sie dez nothings! ¡Sie dez n minuss! ¡Se dez n minuss! ¡Jajaja! ¡Sieúp! ¡Keepet力! ¡Sie rezando de un rynito! ¡Sie rezando de un rynito! ¡Opa! ¡Person! ¡Ayuda ahí, bros! ¡Ahí le va, ahí le va! ¡Ahí le va la ayuda! Pintaba el oblico con nuestra... No lo puedo creer. ¿Ustedes creen lo que le ha de pasar? Yo creo que con un poco de entrenamiento podés tirarte pedos a voluntad. No sé, malo. Yo si quiero tirar algún pedo a la fuerza me cago encima, boludo. No, bueno. Por eso digo, es cuestión de entrenamiento. Tengo un amigo que puede hacer eso. Hace fuerza y se tira pedo. Me dedico para hacerlo más sutil. Toma aire. Claro, toma aire con el orto, boludo, no hay otra. ¿Viste un pececito abandonado que va haciendo hop, hop, hop? Así, pero con el ojete tenés que hacer. No, bueno. Bueno, perdón. Yo estoy hablando de ciencias, chicos. Sí, 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 sí. Estoy hablando de ciencias. Después nos sacan cada clip, amigo. Pero a mí no se me ve la cara acá, eh. No, Maturcev. Tranqui, gordo. Le ponemos un arma y lo hacemos pasar como gasto de Belan 3. ¡Horror! ¡Papas, papas! Pedí el ticket, eh. Pedí el ticket. ¡Abró la puerta! ¡Ay, no tengo manos! ¡Azulio! ¡Aaah! ¡Carayo! ¡Police, manos! Eh, ¿qué pasó? ¡Aaah! 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 ¡Fue el copetazo en el oído, boludo! Me explicás cómo pensaste que yo iba a sobrevivir si vos me matabas? ¡Faron pulso, gordo! ¿Y por qué no tengo pulso? ¿Qué pasa, gordo? Permiso. ¡La concha de mi abuelo! Un segundo, tengo que ver esto. Hola, somos los testigos de... ¡Jajajajaja! ¡Para que vas, plaz! ¡Vale, dale! ¡Concha de tu abuela! ¡Para que te parió! Porque no puede armar esta estática. ¡Opa, opa! ¡Lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo! ¡Es mío! ¡No tengo pulso! ¡No tengo pulso! ¡No tengo pulso! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¿Estás vos, uno? ¡Eras vos! ¡Eras vos! ¡No, listo, va! Nos vamos a hacer el tiro blanco entre ellos, boludo. ¡Eras vos, amigo! ¡Te cagué a tiro! ¡Me dijiste, hay otro! ¡Dije, bueno, ya fue, vamos! ¡Es que te había visto vos! ¡Te partí al medio, amigo! Mientras charlemos, mientras charlemos. ¡Aca, un fogón! ¡Para acá, acá! ¡Hola, Gordi, ¿cómo estás? ¿Qué música escucha a la policía? Que medio que toda la música está en contra de la policía, ¿no? ¡Yo sé, yo sé! ¡The police! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Concetuale! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.